Para toda la serie de Paraguay Re loco estoy aquí, porque no tengo más tus besos Ahora yo me siento preso, y no puedo calmar este gran dolor Sé que tú no me quieres más, por eso ahora yo salgo a robar Un corazón que me ha de olvidar, todas las penas y tu maldad Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti, sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Sin ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que me pica la nariz Ya no sé con quién tomar, y la anestesia me pega mal Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Para vos Ya traes Y no te Tenés tres teclados al dedo y un negro que grita La vas a fregar, los negros te cansaste de robarme todos los punteros Estás zarpado de pastrero, esta canción te voy a dedicar Te ponés cartel de chorro, hizo con ranza nada más Se piste tanto un techo, decíme qué penal Cuántos años tuve tu preso Tus antecedentes no te ayudan y te acordan cuando cantabas te lo chulas En ese grupo de mierda que parecía yerba bravo volcán Y te pones cartel de chorros, sos una raza nada más Y te pones cartel de chorros, sos una raza nada más Cuando fuiste a tu fuego Y te pones cartel de chorros te viniste a girar Te cayeron los pibichorros, los pibichorros de verdad Y te pones cartel de chorros, sos una raza nada más Y te pones cartel de chorros, sos una raza nada más Mira que loco que quedé, del churro que me fumé Otra vez Para los tíos Vamos a ti Mira que loco que quedé, del churro que me fumé Mira que loco que quedé, yo no sé qué puedo hacer Desde que no estás conmigo, todo el día tomo vino Y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta, porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo, todo el día tomo vino Y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta, porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Mira que loco que quedé, del churro que me fumé Mira que loco que quedé, yo no sé que puedo hacer Me la paso refumado, todo el día intoxicado por tu amor Mira como me has dejado, si no me mata la droga me mata tu amor Tu amor Otra vez Otra vez Ay, tu amor Música Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Sabe que soy el ganador Sabe que soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Soy el ganador Yo soy el ganador No te me quieras retobar Porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy A mi me llaman el ganador Vámonos pibes Con los verduleros Y la matrani Me vuelve loco tu tatu El que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu Mira que sos hija de tu Me vuelve loco tu tatu El que tenés cerca de tu Me vuelve loco tu tatu Mira que sos hija de tu Tatu me tiene hechizado Mami tú te mueves mira de lado a lado Mueve tu culito y ya te he gozado Tú sabes que todos los hombres te han mirado Guay Mira tu tatu Me vuelve loco Nenea para abajo Poquito a poco Nenea para aquí Nenea para allá Nenea para atrás Y te pongo a gozar Nena Nenea para allá Y los verduleros Marquita Ahora sí Más de uno se quiere marchar Miguel Fabián Ahora me dejas Porque conseguiste Lo que un día me pediste Y ahora te vas Y pensar que me prometiste Que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estás Ahora me dejas ¡Vamos, negra! No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Como sufrirás No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Como sufrirás Música Hoy me ves, todo roto y arruinado Hoy me ves, con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa buscarte Todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza Amis, que soy cabeza Yo, que soy polenta, les dije que no Y la catanga se me armó Y ahí nomás yo me planté Y un arruinado le pegué Les demostré Que me la aguanto Quiero comer Como en un banco Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Música 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 Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este tibito no va a correr Me miras en la tele, te quieren matar La envidia te mata, me quieres llevar Música 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 Porque si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo a preso Que algo se afano Y si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó Anti Si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo a preso Que algo se afano Y si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó Anti 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 Ese pibe Ese pibe No robó Anti ¿Qué? ¿Por qué tomé tanto? ¿Viste? No tomes, no tomes si no sabes tomar Otro vez ¡Vámonos! Vamos todos a bailar, levanten las manos lo que quieres tomar Vino no hay que vamos a tomar Porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos Vamos ya no tomes más, mira como queda, ya no podes ni hablar Deja de mandibulear Y así como yo Que me tomé justo el vino de oscura, y ahora tengo una flor de locura El secreto me sabe tomar No tomes, no tomes si no sabes tomar No tomes, no tomes si no sabes tomar No tomes, no tomes si no sabes tomar No tomes, no tomes si estás filmando Tomas, y si tomas No tomes, no tomes si no sabes tomar No tomes, no tomes si no sabes tomar No tomes, no tomes si no sabes tomar Yo tengo una flor, la tengo que cuidar Y cuando sea grande me la voy a fumar Yo tengo una flor, la tengo que regar Aunque sea ilegal, para mí es medicinal Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Me da tranquilidad Tienes los ojos colorados Tu vieja no sabe que fumar Todos te tratan de drogarlo Para mí que fuma el chas Otra vez ¡Vámonos, pibes! Yo tengo una flor, la tengo que cuidar Y cuando sea grande me la voy a fumar Toda la noche la tengo que regar Aunque sea ilegal, para mí es medicinal Porque ya todo me cura Cuando me pinta la locura Porque ya todo me cura Tienes los ojos colorados Tienes los ojos colorados Tu vieja no sabe que fumar Todos te tratan de drogarlo Para mí que fuma el chas ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Con tapas gratis! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Tienen que tocar que me dicen que andan laburando Mangas de gilero se la pasan gilereando Y muchos dicen que viven y que yo moriré Que míralo al escano no está más en la TV Si tratan de pararme no me puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran tan ran tan ran tan pan A todos, a todos los pelas son del clan Ran tan ran tan ran tan pan A todos, a todos los pelas son del clan Pa' los raperos, pa' los pegueros Yo quiero ver a los niños congueros Para los anti, pa' los raperos Yo se la aplico y digo lo que quiero Le damos ran 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 tan ran tan pan A todos, a todos los pelas son del clan Ran tan ran ran tan ran tan pan A todos, a todos los pelas son del clan ¡Quimpao! Y otra vez, y otra vez ¡Vámonos, pibis! Con... ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! ¡Vámonos, pibis! Quizás me disfruta, mueve la florita para adelante y para atrás Mueve todo sin tu oído, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Cómo me pega mi negra fumachera Cómo me gusta María, no duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar, levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas, agáchate y dame la bombacha No, no seas así, menea para mí, menea para mí, ay menea para mí Con las manos para arriba, menea para mí, con las manos más arriba Menea para mí, suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, así, así ¡Hueva! ¡Mi amor! ¡Te quiero! ¡Ingrata! ¡Mala gata! Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Floremosa Que algún día te marchitarás Sí Te estás llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Sobre vida en esta noche Fuméntame Mi alto paso ¡Te quiero! Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar Por la mujer que mató Por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día te marchitarás Sí Flor Me dijera Era tu nombre Flor Escribí en la pared Flor Te amo Y te amaré Flor De ti me enamoré Flor Te vi en la plaza noche Flor Estabas con Andrés Flor Flor Le estabas Tirándole Flor Que resultaste ser Flor de Resultaste Flor de Resultaste ser Flor de Resultaste Flor de Resultaste ser Flor de Flor de Sos Flor de Y con toda la humildad Doctor 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 ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí Hay que sacarla de circulación ya No doctor Eso se llama censura Sacala ya Ay 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 Qué risa que me da Te van a matar Y la plata no está Vendiste sal a Argentina Soy capaz de vender a tu mamá Soy capaz de vender a tu mamá Soy capaz de vender a tu mamá Ay, 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 qué risa que me das, tus casas van a quemar, mataste hasta Norma Plan, bendices a la Argentina, sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, un peso es un dólar, Pablito les gano. Patacones que me ha hecho lejos, la brita que te parió, devolví la plata que te llevaste al exterior, al exterior. Políticos de porquería se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía. Yo sabía que nos cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía, que vendía la policía y encima nos reprimía. Si van a reclamar, a pelear por el país, tener mucho cuidado, te van a reprimir. Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estate preparado para luchar. Ay Fernando, qué rata que soy, y cómo ves, la brita que te parió, devolví la plata que te llevaste al interior, al exterior. Ay corazón, cómo sufro, no porque te fuiste, sino porque estás conmigo, mi amor. Siempre está pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo. Si supiera que lloro por ella, si no está conmigo. Sabe que la adoro, es que ella es mi mundo, y mi amor sincero, y tan profundo, sin embargo, yo sé que a mi lado yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero, y que es por otra que de amor me muero. Siente, siempre que mi boca no dice verdades, ella vive culpable de su puta y pesares. Ella, nunca me ha visto, pero se imagina, que tengo amantes en cualquier vida. Pienso, que soy aquel criminal que asesina, pero ella dice que es el fino amargo en su vida. Si ella supiera, que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor. Ella, nunca me ha visto, pero se imagina, que tengo amantes en cualquier esquina. Si ella, piensa, que soy aquel criminal que asesina, que ella dice que es el fino amargo en su vida. Si ella supiera, que he llorado por su ausencia, que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y que sin ella, es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Y cuando el teto duerme, le rompan el agujero. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, o te voy a robar el mercedo y las chiquitas. Sufre, cheto, devuélveme a mi chica, o te voy a robar el mercedo y las chiquitas. Y es la noche más oscura, y mi cama es piedra dura. Virum, tú y mi cama es piedra orgullosa. Y es la noche más oscura, y si teowane done la tarde spatia, y mi cama es piedra así. Lo que no pesito para uno fue así que me compro un papel La fialda del transo se puso en la activa y no me quería atender Ya es tarde, lo sé Por eso yo estaba enrojado, molesto enchufado también Te pones en tranza tu pie a la balanza y me cortas el papel Tranza, en que te pones Yo te voy a caer todo mal Con mi cuatro y medio la mejas de gas a pan Y vas a morir Sin derecho a nada por ser tranza y ser fin ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que en su carácter sería tan bichoso El mundo más hermoso lo daría por fin Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Desapare Que no me deja verte ¡Vámonos! 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 El amor Las dudas que pensaste en ti Te hacen de verdad Como eso, dime que tú no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Que no me cae Que vengas conversar Que no me deja verte Que no me deja verte Que no me deja verte Que no me deja Que no me deja Las dudas que pensaste en ti Que no me deja 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 Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Que no me deja 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 Música Mira como la bailo Mira como la paso Decime si te pega Si te pega Si te pega Mi paso Mira como la paso Mira como la paso Mira como la paso Decime si te pega Si te pega Mi paso Música Como la bailo Como la bailo Y como la paso Uno echando Mi alto paso Como la bailo Y como la paso Uno echando Mi alto paso Como la bailo Como la paso Uno echando Mi alto paso Como la bailo Como la paso Uno echando Mi alto paso Música Un corazón Hoy me siento triste Hoy me han engañado Y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona Le entregué mi amor, pues yo la amaba En falso pincel, no supe entender La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Aquel amor, la que yo amaba La muy ingrata, cuando a sus palabras De ser fiel, no No, no se juega así Con el amor Con el amor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el amor de nadie Dale Pablo, que más de uno Nos está esperando Y más de uno Te quiere matar La más gratis La más gratis Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las vivas moviendo culitos Bailando estuve como meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Y que la balancea me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Y que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiecen la ronda Y que llegó María, María de Colombia Y que le levante la mano Las vivas que están de la cabeza Y bailan de estangada Con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo menean este tajo Más abajo y más abajo En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Anda esperando el negro José Todos los dos juntos se van a parrandear Anda esperando el negro José Todos los dos juntos se van a parrandear La negra baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas La negra baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con sus abajas y mochila y agua ardiente El negro baila con su collera y agua ardiente ¿Vsters son los dos cursos? Adrián de estrellas y mochila y agua ardiente Julián de estrellas y mochila y agua ardiente ¡ се Pour e se forlamos! No les da una noche llena de estrellas sabían perfecto Cumbia tan tijera que te dijo que esto no sabe Aunque a nuestros soldados se la dijo a los soldados Ahora se quiten conmigo porque también lo que te encuentro Me pido, tampoco por ser pa' pero no puedo decir Si te veneno está bueno y para todos los negros cumbia perros de mi reino Pipi, José Junior, el de la cumbia, el de la cumbia Cumbia cuchera, cumbia tan tijera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia donde quiera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia donde quiera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Cumbia cuchera Esta es la cumbia, que era quien dijo que era rapera Esto fue pa' la vagancia que le guste tan loquera Así nomás, junto haga lo que quiera Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierda, no se pierda, no se pierda Esto fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me esté criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas trojando Esta es la cumbia, la cabeza va sonando Mirando a los pa' arriba que es lo que te está pasando A gira en todos lados, se me arriesgo los soldados La vagancia que te conmigo, consume bien lo que te digo Ve- digo No se lo que quieras, no está que una calavera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a gozar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera No te olvides, no te olvides nunca Nunca, que tu, tu bailas en mi, ay no No más atrás ¡Junior! 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 ¡Junior!